¿Qué es la descomposición de la Unión Soviética? ¿Qué es la descomposición de la llamada etapa de Gorbachev, de la perestroika y de la glasnost? Y es la presión reforzada sobre la unidad de la Unión Soviética, cuya república fundamental es Rusia, y que, bueno, venía de todos los ámbitos de lo que fue el antiguo imperio soviético. La secesión era la voluntad natural de muchas de las repúblicas periféricas y la principal de esas repúblicas era Ucrania. Pues bien, habiendo estallado la Unión Soviética, quedó entonces una enormidad de problema en este este europeo que se alinea todo con fuerzas pro-occidentales. Recuerden ustedes que hasta el propio Papa de Roma era una validea en aquella política, el señor, ¿cómo se llama? Juan Pablo II. Juan Pablo II. Muy brevemente, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando en la víspera de esa Segunda Guerra volvió Rusia y Alemania a repartirse a Polonia. Entonces, tocar una de esas fronteras, y en este caso la ucraniana, es remover todo el edificio de la coexistencia pacífica y de la Guerra Fría que simultáneamente pactaban por Estados Unidos y el bloque de la OTAN en esa zona del mundo. Y al derrumbarse la Unión Soviética y aparecer todas estas repúblicas independientes, de nuevo Rusia se vio obligada a recobrar por sí sola el peso específico del imperio ruso, que era, digamos, insuyente en esa área del mundo. A principio de la Primera Guerra fue participante de la Primera Guerra y en la Segunda Guerra, cuando también con Occidente, entonces, reparten los frutos de la liquidación de Alemania. Hay una cosa de la que nadie habla en este lío ucraniano, que es que el principal aliado de Putin es Alemania Occidental. Y lo es porque, nada más y nada menos, Alemania está tratando de resolver estratégicamente la fuente de su energía de origen fósil, sin origen fósil, sin petróleo, pero con gas, que también origen semifósil o como sea, de origen en todo caso geológico, lo de la fuente de gas natural, para no depender más del Medio Oriente. Y todo el lío que tiene Estados Unidos contra el gas ruso, que le viene ahora por una tubería directa a Alemania, por la vía del Mar del Norte, y que Estados Unidos no quiere, es malo. Es uno de los pocos puntos coincidentes de Trump con Biden. No quiere el tal Gulf Stream este, el gas ducto del Mar del Norte, que ya está terminado. Eso opera cualquier semana de esta, arranca el bombeo de gas. Bueno, ¿y quién es el presidente de esa compañía de gas? Nada más y nada menos que Schroeder. Schroeder era el jefe del Partido Socialdemócrata y canciller alemán por 20 años. Y Schroeder, ahora, agenciando intereses rusos, dirige el principal sector que se beneficiaría, con Alemania y Francia incluidas, de ese gas ducto, que es la, ¿cómo se llama? La manzana de la discordia. Por supuesto, Ucrania está afectada porque todo el gas pasaba por Ucrania, que tenía que pagarle Rusia peaje a Ucrania por pasar el gas hacia Alemania y hacia los países europeos. Pero entonces ahora, con el gas directo por el Mar del Norte, bueno, sencillamente, Ucrania está afectada. Pero ese es uno de los problemas. La otra es que, previsivamente, el imperio ruso, digamos, aún en la época del imperio soviético, donde la República Rusa era primordialísima, bueno, se empeñó en tratar, como hizo con todas las demás repúblicas de la periferia, de influenciar territorialmente toda esa república con población rusa dominante, mayoritaria, ampliamente mayoritaria. En esas fronteras de Ucrania, como es el Kazajstán, como es también toda la República del Cáucaso. Pues bien, ¿qué es el tema ucraniano? Bueno, que Rusia estima que, derrumbada la Unión Soviética, y teniendo Ucrania, tierra rusa, detrás de su frontera, quiere rectificación de frontera a Rusia. Y la primera gran rectificación que se hizo fue de la península de Crimea, donde están las grandes bases soviéticas hacia el Mar Negro y hacia los mares calientes. Y esa península de Ucrania, que la había regalado Khrushchev, que era de origen ucraniano, ucraniano mejor dicho, se la había regalado a su madre parte, a su madre parte a Ucrania. Bueno, los rusos demuestran en mi vaina. Aquí ya no hay más Khrushchev, aquí no hay más Unión Soviética. Esa península es nuestra, ni se te ocurra que hicieron un referéndum en los 25% vota a favor de volver a Rusia. ¿Qué es lo que se habla ahí? Ruso. ¿Cuál es la población? Rusa. ¿Cuál es la población de toda la frontera de Ucrania con Rusia? Rusa. ¿Y hablan qué? Ruso. De manera que el nacionalismo ucraniano está condenado, condenado a fracasar ante estos reclamos elementales que hace Rusia de su antigua tierra y de su antigua... ...población que vivamente defiende su pertenencia a Rusia? ¿Y qué puede hacer Ucrania y qué puede hacer Occidente? Y personajes como Slippin, Slippin, Joe, el señor Biden. Bueno, agregarle, ¿cómo se llama? Candela al asunto, porque la OTAN es la que estimula el conflicto contra Rusia, con un grave problema. No cuenten con Alemania y Francia para estimular ese conflicto. Es sencillamente una causa ucraniana la de defenderse del oso ruso que lo va a pesco sonar cualquier día de estos. Ellos no quieren seguir perdiendo territorio y apelan entonces a agilizar su pertenencia a la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? Pues una agresión contra Rusia, porque, ¿cómo se llama? Haciéndose la alianza, haciéndose una alianza militar con los países occidentes y particularmente Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, en toda la Europa Oriental, que era el pacto de Varsovia, era el pacto pro-ruso, pro-soviético, que funcionaba allí en todos esos países. Ahora los ucranianos aspiran, como muchos otros en esas antiguas fronteras de los imperios, aspiran a entrar en el imperio norteamericano. Y la Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, como ya pertenece, como se llama Alemania, como pertenece a varios países que eran de la órbita, perdón, de la ex Yugoslavia, como era, digamos, Alemania Oriental, que se devolvió a la propia Alemania, como parte integrante de Alemania, como se devolvió a Chekualovakia, aunque se haya dividido. Pero pertenece la República Cheka y la República Eslovena al pacto con la OTAN. Es decir, que en última instancia lo que estoy retratando es una zona frontera de imperios. Y como toda zona frontera de imperios, está sujeta a una cantidad de líos heredados del pasado, de sus zonas de influencia. Y en este particular momento, Rusia quiere que le devuelvan las cosas que le tiene Occidente, desde el arrebato, digamos, contra los intereses soviéticos, que hubo de parte de muchos países europeos, que quieren fortalecer esa alianza con Ucrania, usándola como punta de lanza contra la alianza rusa, el sistema de alianza rusa. Y los rusos no quieren que la OTAN sea, digamos, poderosa en su frontera. O sea, al metro siguiente de la frontera rusa tiene usted la alianza de las potencias militares de Occidente encabezadas por Estados Unidos. Eso tampoco se debería valer. Pero sin embargo, esa ha sido la política beligerante de Estados Unidos, particularmente de los demócratas bajo el señor Obama y que, bueno, con Biden ahora pretenderían reeditar. Solo que esta vez no es tan fácil por el hecho que les mencioné y no por azar de que Alemania, que se supone sería el pilar fundamental de la OTAN para todo lo que venga, lo que tenga que ver con el oriente europeo, porque sigue siendo Alemania la llave de todos los pleitos del Europa Oriental, porque esa es su zona de influencia natural, es un interlán económico. Pues bien, no cuenten con Alemania para afectar a Rusia y a Putin, porque Alemania aspira a obtener de ese negocio del gas una independencia relativa de Estados Unidos y, sobre todo, bueno, sigue consintiendo que, aunque vea de muy buenos ojos todo lo que sea los conflictos de Ucrania-Rusia, no le gusta que esos conflictos lleguen hasta una guerra, ni nada prometido. De manera que eso va a seguir así, arrastrándose. Rusia va a tratar de echar algunos tarajones allí. Si Alemania insistirá en sus intereses, Biden podrá hacer lo que dé la gana, pero de agites antirrusos, pero eso, mis amigos, es mucho más complicado que la gente cree, porque la pesada herencia histórica, quédense solo con esa frase, esa es una frontera de imperio, sujeta a la dialéctica, a los conflictos, a los antagonismos de imperio, que siempre en la zona de frontera es donde estallan, digamos, los ajustes de cuenta para quedarse con pedazos más, pedazos menos, influencias económicas, etc., más o menos, de acuerdo a las fortalezas de ambos imperios. Pero le participo que la Unión Soviética ya no existe, existe Rusia, su heredera, es capitalista, no es comunista, como pretende hacerse leer permanentemente, es una potencia terrestre gigantesca, con el 10 o 12% de la masa territorial del mundo, está ahí en ese país, autosuficiente en muchas cosas, aunque atrasada económicamente por el peso de esa manera rusa, digamos, burocrática y de atraso relativo, porque ellos son impresionantemente avanzados en materia de armamento y en terreno militar, pero no en la competitividad de las invenciones para la industria ligera que pudieran competir con China o con Estados Unidos. Estados Unidos está en decadencia, Rusia arrancó decadente, y China es una potencia muy dinámica que tiene, sin embargo, limitaciones para aspirar a un liderazgo mundial antes de 20 o 30 años, porque esencialmente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen un peso específico 10, 15, 20 veces mayor que el de China. Y esas son cosas que se discuten en los planteamientos estratégicos, y debe tenerse cuenta que no hay manera de que lo de Ucrania nos haga vislumbrar, que de golpe cambia todo. Porque no es así, los procesos estos de conflictos de antiguos imperios, de nuevos imperios, son lentos por definición, y aunque amenace algún sobresalto, sigue siendo una pesada carga de pasos de gigantes que deben, digamos, moverse con mucho cuidado porque cuando pisan, bueno, se mueve todo.